¡Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Lección 15 Tanwin, parte 1 El Tanwin es otro de los signos que aparecen en el Corán. Básicamente se trata de un Nun, Zakin, al final de la palabra. Que debido a un accidente gramatical, se agrega y aunque no se escribe, se pronuncia. En la lengua árabe, para reconocer dicha Nun, se repite la vocal que la precede. Ejemplos Tad-Kir-Ata-Mas-Nun Tad-Kir-Atan Tad-Kir-Ati Mas-Nun Tad-Kir-Aten Tad-Kir-Atu Mas-Nun Tad-Kir-Aton De la misma manera, en que hay tres vocales breves en árabe, Fatha, Kasra, Dhamma, hay también tres clases de Tanwin. Dos Fatha, dos Kasra y dos Dhamma. Figura Dos Fatha arriba de la palabra. Nombre Tanwin Fatha Sonido An Figura Dos Kasra debajo de la palabra. Nombre Tanwin Kasra Sonido In Figura Dos Dhamma arriba de la palabra. Nombre Tanwin Bhamma Sonido Un Tanwin Fatha Definición Es un Anun Sakin que se ha agregado al final de la palabra, que no se escribe, pero se pronuncia, y que está precedida por una letra maftuh. Es decir que cuando el Tanwin Fatha, que son dos Fatha arriba, se coloca sobre una letra, esta se pronuncia An. Observe el siguiente cuadro, donde aparece la escritura y pronunciación de palabras con el Tanwin Fatha y practique leyéndolas sílaba por sílaba. Se lee Se lee Má'an Yaza'an Buka'an Buka'an Kitaab'an Kitaab'an Qawman Sirajan Şahidan Rasulan Huda'an Tuwan Azan Suda'an Duhan Huda'an Buka'an Buka'an Es su Wil Huda'an T Suda'an O Huda'an Funda'an Cuau Huda'an O Azan Gracias.